... Buenas tardes, bienvenido a esta pieza del mes que desde antes del verano no habíamos tenido ninguna por motivos obvios en que los meses de julio y agosto no solemos tener y luego bueno pues en septiembre por otras cuestiones de que la conferencia antes que iba a venir pues no pudo por motivos de salud pues tampoco pudimos tener así que estamos muy contentos de retomar hoy esta nueva edición de la pieza del mes en este curso y nada, bienvenido, como saben nosotros nos gusta empezar siempre en punto en la una, que no sé yo muy bien si son las dos o son las dos o son las tres proyectos del cambio de hora pero bueno aquí estamos todos puntuales y hombre sobre todo por respeto a ustedes que son los que vienen y están aquí a su hora y también por respeto a la conferenciante así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias como siempre a la Asociación de Amigos del Museo que están aquí, siempre hay una buena representación y que nos apoyan en todo, en todo lo que hace el museo en todas las actividades, muchas gracias también a los técnicos del museo que están aquí hoy con nosotros y por supuesto a nuestra conferenciante, a Esther Pons Mellado bueno pues que muy amablemente aceptó nuestra invitación para venir a hablar de un tema que llevamos ya tiempo con la exposición abierta pero bueno es una exposición que se han podido verla sobre, bueno una colección yo voy a hablar un poquito de ella porque esta será la que se extienda más es una colección de la Real Academia de Córdoba que bueno que por motivo de cómo se encuentra ahora mismo la sede de la Real Academia pues la tiene depositada aquí en el museo cuando se hizo el depósito pues yo adquirí el compromiso con la Junta Directiva de la Real Academia en que se iba con él y bueno pues se ha expuesto este año y bueno quien ha llevado prácticamente la exposición es José Pudero que está aquí también con María Jesús Moreno que es otra de las conservadoras del museo y hemos cumplido porque además nos parecía no solamente una cuestión de justicia sino que también una colección así que son muy escasas que se puedan ver pues bueno que sería muy interesante para que se viera aquí en Córdoba y en el museo bueno pues dicho esto paso a presentarle un currículum breve que me lo ha puesto ella muy breve que lo tiene muy extenso de la doctora Esther Pons ella es doctora en Geografía e Historia Antigua y Arqueología por la Universidad Central de Barcelona su tesis doctoral trató sobre la explotación de los metales en el Antiguo Egipto y el trabajo del metal en los talleres metalúrgicos actualmente es conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Egipcia y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional y ella trabaja también excavando en Egipto que creo que próximamente ya vuelve allí es codirectora de la misión arqueológica de Osirrinco en Egipto junto con la doctora Maite Mascor su primer contacto con Egipto fue la excavación de la misión arqueológica española en Heracleópolis en Heracleópolis Magna a mediados de los años 80 y a partir de 2000 comenzó su excavación en Osirrinco que como he dicho hoy codirige ha publicado numerosos artículos en revistas tanto nacionales como internacionales así como unos cuantos libros monográficos tanto sobre el tema de su tesis doctoral que era el trabajo del metal en Egipto como también de Terracota de época grecorromana en Egipto y los hallazgos en el yacimiento que ella dirige y excava en Osirrinco también ha sido comisaria o asesora en diversas exposiciones y catálogos sobre el Antiguo Egipto y el Oriente Próximo como los tesoros sumergidos Tutankamón, su tumba y sus tesoros o en los confines de Oriente Próximo y en la actualidad ella ha comisariado una exposición que está todavía en Madrid que se llama Hijas del Nilo Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto en el Palacio de la Alanja de Madrid la ha comisariado junto a Nacho Árez que saben ustedes que es periodista y especialista también en estos temas y que termina en diciembre de este año bueno, a mí me gusta destacar que nosotros hemos colaborado un poquito un poquito, con dos piezas que hemos prestado dos piezas para esta posición de la colección de la Real Academia de Córdoba bueno, pues también ella interviene en investigación arqueológica española en Egipto en el Museo de Arqueología Subacuática en el Arco de Cartagena junto con Carlos Fernández directo del Museo de Almería que es compañero nuestro y Francisco Verde Garay y los amigos de la Asociación de Amigos de la Casa de Almería que es también una exposición que trata sobre este mismo tema y la exposición José Rincón el pez que surgió de la arena en el Museo Gavarrón de Mula en Murcia junto con la doctora Maite Mascot que va a estar también si ustedes quieren en Murcia hasta el 8 de enero del 2023 y este es su pequeño currículum que ella no ha traído pero bueno, como pueden imaginar tiene una extensa trayectoria tanto científica como profesional de excavación y por supuesto en el Museo Arqueológico Nacional así que muchas gracias doctora Esther Pons y tiene la palabra Hola, buenos días a todos muchas gracias por estar aquí nosotros un domingo y al mediodía con este tiempo tan espléndido que tienen en Córdoba antes que nada quisiera agradecer al Museo Arqueológico de Córdoba muy especialmente a Lola Baena y desde luego a Manuel y a María Jesús por esta invitación para poder mostrar la colección egipcia de la Real Academia de Córdoba o que está depositada aquí porque para mí bueno, es un orgullo poder presentarla por dos razones primero porque es un tema que me gusta Egipto es a lo que yo me dedico por supuesto pero sobre todo porque hace ya muchos años coordiné el catálogo de esta colección junto con algunos colegas que hoy ya entonces empezábamos más o menos todos y hoy ya pues están son profesores de universidad están en el CSIC o en mi caso y por supuesto dirigen excavaciones en Egipto y bueno, en mi caso en el Museo Arqueológico esta colección es un poquito como mi hijo porque fue de las primeras que hice y me tengo un cariño especial bueno, le he llamado evidentemente el largo viaje de Egipto a Córdoba pues bueno porque es un viaje que realizó este tipo de piezas que verán que son muchas muy amplias y con una amplia cronología también bueno como les ha dicho la directora la colección pertenece a la Real Academia de Córdoba porque fue un legado de la viuda de Blanco Caro a la Real Academia de Córdoba él quería que esta colección una vez él falleciera fuera a la Real Academia de Córdoba donde había hecho pues bueno gran parte de su trabajo y él es verdad que era licenciado en Historia del Arte es una conocida hay perdón en Historia de Filosofía y Letras pero siempre le había gustado el arte y la Arteología y eso le llevó también a trabajar con arqueólogos en el momento que estaban trabajando en España no en Egipto todavía porque bueno España tardó mucho tiempo así como los alemanes ingleses italianos franceses trabajaban ya desde finales del siglo XIX cuando totalmente España no empezaría a trabajar en Egipto o a excavar en Egipto hasta mediados de los años 60 pero en este caso en 1959 Egipto y Sudán hacen un llamamiento a la UNESCO para que bueno hable con todos aquellos países que forman parte de la UNESCO entre ellos estaba España que eran alrededor de unos 100 para que lleven a cabo les ayuden de manera no solamente económica sino también con profesionales y lleven a cabo excavaciones para poder salvaguardar el patrimonio arqueológico y histórico del país no solamente tanto del sur de Egipto como del que sería el Sudán la antigua Nubia porque a la construcción de la presa Subán pues iba a negar muchas de estas construcciones yacimientos arqueológicos etcétera así que España pues se adhebió de seguida creó el comité para el salvamento de Nubia y el director de este trabajo de este proyecto iba a ser Martín Almagro en ese momento director del arqueológico pero él evidentemente lo que hizo fue ponerse en contacto con aquellos restauradores arqueólogos epigrafistas arquitectos etcétera ingenieros que bueno que eran quizás de lo mejor que alguien de ese momento en España y en este caso pues Blanco Caro formó parte de este proyecto durante su estancia en Egipto fue donde adquirió estas piezas que más tarde pues como he dicho su viuda donaría como legado a la Real Academia de Córdoba pongo esta imagen porque tras las excavaciones de salvamento de Nubia se publicaron 13 volúmenes de todas esas excavaciones que sabía que el director era Martín Almagro cada zona tenía además un director así que en este caso como ven Blanco Caro también forma parte de estos estudios la única o la única parte que no está publicada todavía es el grupo C de Nubia que también colaboró Blanco Caro pero ya desde hace unos meses investigadores del FESIG se han puesto en contacto con el Museo Arqueológico Nacional porque quieren estudiar esta colección y yo espero que empiecen en enero y a ver si en un año y en medio está publicado y que evidentemente en los diarios si consta que Blanco Caro trabajó en el 2013 pues como ha dicho también la directora pues teniendo en cuenta la situación en como estaba de la Real Academia de Córdoba pues las piezas que hasta ahora no se habían expuesto nunca nosotros cuando allá hace ya muchos años se pusieron en contacto con nosotros principalmente conmigo y luego hablé con los demás las piezas estaban en cajas continuaron en cajas y de hecho cuando llegaron a la Real Academia de Córdoba en 1989 el primer día de llegada bueno a la noche habían entrado por la ventana y la habían robado así que bueno se encontró unos días después en un bosque cercano aquí posiblemente no todas las piezas fueron recuperadas pero desde luego bueno prácticamente todas se recuperaron se guardaron en cajas y así continuaron hasta el año 2013 nunca se habían expuesto en el año 2013 pues bueno viendo la situación de la Real Academia de Córdoba que además no estaba en condiciones de poder guardar adecuadamente y conservar adecuadamente esta colección bueno pues la depositó en el Museo Arqueológico y en el 2019 se hizo la firma del comodato que es bueno pues eso entre ellos que se expusiera que se diera a conocer esta exposición esperemos que este depósito con el tiempo se convierta en algo ya real y definitivo y bueno yo creo que debería estar aquí ese lugar donde tiene que estar y si con el tiempo se encuentra un huequito para que quede de manera permanente pues tampoco estaría mal porque ahora yo sé que es un sitio pequeño pero está muy bien expuesta muy clara y muy didáctica o sea que hay muy además es una exposición bueno como mía acogedora y fácil de entender donde gran parte de los objetos y los más representativos pues están expuestos ¿qué es lo que tiene esta colección? por un lado tiene un amplísimo marco cronológico que va desde el periodo predinástico de 4.000 de 3.800 antes hasta incluso la época romana e incluso podríamos hablar de algún objeto que tiene de época cristiana también uno no lo he puesto porque es muy muy poco tiene uno ¿qué tipos de objetos? pues también lo mismo objetos propios del antiguo Egipto desde paletas predinásticas con una además con una materia muy dispersa desde paletas de esquisto piedra cerámica fallenza bronce en fin ahí iremos viendo piedra sobre todo para objetos fragmentos de sobre todo de mastaba fragmentos no mastaba es una tumba pues bueno pues esto más o menos lo que es general paletas predinásticas de esquisto la industria lítica cabezas de maza de piedra mesas de ofrenda de piedra y arcilla usheptis de fallenza conos funerarios de arcilla abuletos y escarabeos de todo tipo de piedra de fallenza de cornalina recipientes de fallenza que algunos están en la exposición dos de ellos en la exposición hijas del nilo aquí sé que desde aquí también agradezco el que nos lo hayan prestado cuando nos pusimos a hacer esta la lista de las piezas que necesitamos con el proyecto pues bueno enseguida pensé hoy la real academia tiene pasa que lo que no sabía es que ya estaba a depositar aquí pero bueno al final se arregla todo objetos de bronce recipientes de cerámica terracotas de época grico-romana y fragmentos de mastaba entre lo más en general tiene alrededor de unas 350 piezas quizás no llega pero alrededor de 350 piezas no son piezas muy grandes pero son piezas que bueno que abarcan ese amplio cronológico todo el marco cronológico de la etapa faraónica la pre la faraónica la grico-romana y como veremos pues por lo menos una pieza de época de época cristiana por un lado las paletas predinásticas yo les pongo estas dos que son las de la colección desde un ánade que a mí me parece una pieza fantástica es común no solamente en esquisto sino también en piedra que la representación de los ánades siempre aparecen con la cabeza vuelta puesto que están muertos y los han colocado la cabeza muerta una tortuga de manera esquemática pero pero estas representaciones de animales y que posteriormente veremos alguna incluso con inscripciones y con dibujos con dibujos de animales o de personas empiezan ya a partir de nada cada uno pero sobre todo las que verán lo más corriente o las primeras serán estas que aquí en la colección egipcia no tiene estas primeras paletas de esquisto que son muy sencillas o tienen una forma rondoidal o una forma rectangular esta es del British Museum y a medida que va pasando el tiempo lo que hacen es haciendo esa paleta mucho más historiada esta simplemente es una paleta rectangular con esta incisión a modo de marco pero que poco a poco ya digo que la irán haciendo con representaciones de figuras de animales con inscripciones con figuras grabadas de animales y de personas etc las paletas de cosmético servían principalmente o tenían una función civil como a veces decimos nosotros simplemente para poner el material que para poder pintarse o para poder untarse como aceites o simplemente que siempre suele ser mineral menos el aceite siempre es el material de mineral o con un carácter ritual la mayoría tienen un carácter ritual y funerario y donde se encuentran es sobre todo en las tumbas porque hay que tener en cuenta que los egipcios que creían en el más allá lo que querían era vivir igual vivir igual o mejor que habían vivido en vida y para eso se tenían que llevar un importante acuar funerario el que podía también es verdad y entre ellos estaban pues las paletas estas sobre todo porque también hacían fiestas en el más allá y había que arreglarse ¿no? por supuesto bueno esta es una pieza de la Real Academia es este que ahora está depositada aquí en la que aparecen algunos restos se ve un poco de animales el anverso y el reverso es solo una pieza es pequeña un tamaño así pero ya estamos en el Nagada 3 en que va avanzando y se hace muchísimo más historiadas las paletas esta es la paleta de cazadores de que un fragmento está en el look este y un fragmento está en el en el Ritis Museo bueno lo he puesto en el Museo Británico o en el Museo Castellano pero en el Ritis Museo y lo mismo es una representación de figuras sobre todo aparecen hombres muchas veces están luchando o están atacando al enemigo etc esta es una paleta muy muy famosa y que bueno pues tiene esta pequeña oquedad para la materia que iban a colocar para sobre todo para maquillarse o para pintas que siempre era mineral y esta es la paleta de Narmer creo que conocida por todos ustedes que representa la unión del Alto y del Bajo Egipto este Narmer que en ese momento sí que lleva la corona del Alto Egipto pero aquí lleva la corona del Bajo Egipto en la que está venciendo a los enemigos los egipcios desde siempre la manera simbólica que tenían para representar que vencen al enemigo o era estirándoles de los pelos o no sé si se acuerdan de las sandalias muchísimo tiempo después de las sandalias de Tutankamu que llevan dos prisioneros nubios que mejor manera de someterles de manera simbólica que pisándolos o los mangos de los bastones con una cabeza de nubio pues la manera de cogerles el cuello pues era de una manera simbólica que tenían los egipcios luego volverán a ver esta imagen pero en dibujo estas son cabezas de maza es decir de poder representan el poder y el sometimiento y tenemos esta la cabeza de Narmer ya es un dibujo en la que lo que falta evidentemente es el vástago que se madera y eso es difícil suele ser madera eso es difícil de que se conserve pero si estas cabezas de maza que luego iremos viendo también a lo largo del periodo faraónico pero también mucho más elaboradas con decoración de figuras del personaje o del faraón correspondiente dominando a los enemigos esta es una de ellas la cabeza de maza del rey escorpión si es de la primera o no de la cero dinastía y con el faraón en este caso lleva la corona del alto Egipto la corona blanca del alto Egipto hay investigadores que han querido ver en esta imagen que está sujetando de manera simbólica el arado el arado que es la tierra no podemos olvidar que en Egipto en el antiguo Egipto Egipto era se llamaba Kemet la tierra negra por el limo que dejaba la crecida y luego cuando la crecida en el hilo descendía el Egipto antiguo Kemet es esto lo que ya nadie sabe por eso se le llama el rey escorpión es qué significado tiene este escorpión que desde luego no era no suele ser benigno ya le digo yo porque nosotros en las excavaciones tenemos y benigno no es también tiene objetos de esta colección también tiene objetos de industria lítica que ha sido poco estudiado en general la industria lítica en Egipto ha sido poco estudiado no sé si hablamos de la prehistoria por ejemplo en la península que sí pero en Egipto en general poco y bueno es difícil a veces saber para qué servían los instrumentos o estas lascas pequeñas que se hacían bueno esto es casi un cuchillo pero evidentemente los especialistas en prehistoria solamente con una lasca o como dicen ellos a veces un chung pues bueno que también se le llama así saben si era para cortar piel si era para cortar carne si era bueno en fin y esto afortunadamente sí que en general se sabía pero la prehistoria yo pienso a veces que ha sido a veces la gran olvidada porque los objetos no suelen ser a veces muy llamativos y eso ha dejado sobre todo en Egipto teniendo en cuenta que lo primero que hicieron los primeros investigadores o arqueólogos pueden encontrar tumbas de nobles y reyes pues esto había quedado bastante aparcado una representación también que tiene son los usheptis la palabra ushepti o ushepti como a veces lo vean sin labún dependerá lo verán ushepti o ushepti significa respondiente el ushepti es la persona en este caso la figurita que tiene que hacer la labor agrícola en el más allá para el difunto como el ayudante el que responde ante el difunto tendría que haber en cada tumba si se lo que voy a permitir y si era así 365 por cada día del año luego 10 uno por cada 10 cada 10 usheptis para controlar un capataz que además tiene en general un tamaño más grande y luego uno más grande a veces hay que ya ha controlado así que 402 pero realmente no siempre es así cuando se encuentra una tumba primero es difícil encontrarla cerrada por lo tanto gran parte de ese ajuar funerario o equipamiento funerario que tenía el difunto ya o ha desaparecido o sabe que se conserva una parte luego porque los egipcios utilizaban las tumbas de los otros más que las tumbas el ajuar funerario del de al lado como ya estaba muerto pues tampoco lo iba a necesitar mucho así que muchas veces nos encontramos tumbas que tienen el nombre si es epigráfico porque no siempre lo es pues del useptis se llama no sé nefer el sarcófago se llama ninen y los vasos canopos se llaman de otra manera neid y entonces dices bueno es porque ha sido una reutilización en su época ¿no? lo que llevan de manera simbólica estos useptis estos respondientes que suelen ser de fallenza casi siempre de color azul o verdoso son de manera simbólica los instrumentos de arar por un lado el arado y por el otro la azada y en esta en la parte posterior esto es un saquito de semillas la representación de un saco de semillas que tiene la semilla y la van esparciendo por los campos es verdad que este es un buen ejemplo de un usepti en la mejor época pero no siempre estos useptis a medida que pasa el tiempo los useptis cada vez se hacen pues más sencillos por ejemplo en la baja época acá hay useptis buenos la mayoría están pues son muy sencillos simplemente se ha hecho una forma como si fuera de un cuerpo son pequeños los rasgos faciales y corporales casi no se ven y por supuesto son epigráficos esto es lo que les decía desde uno de buena calidad hasta que poco a poco este posiblemente es un capatá porque tiene un tamaño relativamente grande en comparación de los otros estos serían de la baja época que casi no se les ve nada de hecho nada una señal muy muy esquemática de lo que sería un usepti pueden estar en cajas como ahora lo veremos aunque a veces las cajas no se conservan o esta es la cámara funeraria no voy a hacer propaganda la cámara funeraria de la tumbaca 54 que encontramos este año en el año 21 bueno el año en el 21 estaba cerrada y sellada muy raro en Egipto encontrar una cámara cerrada en este caso tuvimos la suerte de encontrarla y bueno los vasos canocos que están aquí donde se guardaban las viseras del difunto y el sarcófago que estaba cerrado claro pero donde está la flecha lo que encontramos fue 399 X no había caja esto fuimos encontrándolos así como si fueran setas y los iban colocando con la cabeza hacia afuera evidentemente el tiempo también ha hecho que se fueran pues cayendo pero había 399 debería haber 402 pero bueno y de hecho eran en epigráficos excepto 3 que tenían la parte posterior en los de los iris pero muy mal así que muy posiblemente estos uschepis que son estos no deberían de pertenecer todos a esta persona sino que fue una reutilización de otros y se los y se los bueno se los fueron por la mano así que bueno nosotros tuvimos la suerte de encontrarlos estaban enteros pero ya digo que ya ven que hay diferentes tamaños unos en verde otros tirando azul otros ya habían perdido la falienza y esta es una caja de uscheptis de la tumba de Seneyem la tumba de Seneyem es la TT1 en el Valle de los Nobles en Deren Medina concretamente es del Museo Arcológico Nacional aunque hay algunas piezas de esta tumba que están en otro lado pero es la única de la tumba de Seneyem que tenemos en el museo y les pongo para que vean que también se ponían en cajas esta tumba la escurrió en 1880 y bueno el vicecónsul español en el Cairo Eduardo Todaigüey pues cuando llegó a esta tumba que se acababa de escurrir poco antes unos meses antes pues bueno él hizo el estudio la publicó y parte de la gran mayoría de las piezas están en el Cairo luego también hay otras piezas distribuidas por varios museos europeos y americanos y en el caso del Museo Arcológico estáis no los USX no sabemos dónde estaban porque la tumba tampoco estaba completa esta tumba es en el gem que les decía y que en la exposición de IFAX del Nilo hemos traído una reproducción a tamaño natural a tamaño real donde bueno el visitante puede entrar dentro y ver cómo es la tumba y los dibujos y las representaciones pictóricas que tenía esta tumba por supuesto hay una gran cantidad de escarabeos y amuletos en esta colección son de pequeño tamaño y todos los amuletos y los escarabeos es fácil de transportar suelen ser baratos en aquella época también era fácil de transportar son baratos y muchísima gente o lo llevaba en vida pero la mayoría de los casos lo que nosotros hemos encontrado es en las tumbas los amuletos tienen una finalidad evidentemente protectora para el difunto no solamente para el camino desde que se muera hasta que llegan más allá sino también una vez en el más allá que iba a ser ya para siempre así que lo que hacen es aquel que se lo puede permitir es ir acompañado de amuletos el proceso de momificación que duraba alrededor de unos 70 días si estaba bien hecho 72 o 70 días si estaba bien hecho pues bueno como muchos de ustedes saben se hacía una incisión en el lado izquierdo se sacaban las vísceras el estómago el hígado los intestinos y los pulmones se ponían en los vasos calocos el corazón se bonificaba pero se volvía a meter dentro porque ahí reside el alma la naturaleza la inteligencia y el cerebro se extraía por por la nariz con los ganchos aunque también se han encontrado a veces la nuca abierta bueno cerrada pero como si lo hubieran abierto porque los acababan por fuera pues bueno mientras ya todo ese proceso ya estaba hecho ya se había extraído las las vísceras y se había rellenado el cuerpo con tela con cebolla con con hojas de palma con resina etcétera bueno ya estaba relleno el cuerpo entonces llegaba el momento de vendarlo en el caso de de la época parvónica lo iban vendando en general parte por parte ¿no? pero cuando ya llegaban al cuerpo entre capa y capa de las vendas iban colocando los amuletos en principio debería haber 104 amuletos como sabemos por algunos papiros como el papiro men o como el techo el techo de la tercera capilla del templo de Hathor que en la que hay una imagen del diosta que habla con Osiris y le dice yo te voy a poner 104 amuletos de oro cada uno no siempre lo son la mayoría de veces ¿no? para que te ayuden en el más allá entonces la idea era que hubiera 104 amuletos la disposición de los amuletos es muy muy variada pero nunca se hacía de forma aleatoria o pensamos que nunca se hacía de forma aleatoria sino que cada persona elegía qué amuletos quería o cada familiar una vez la persona estaba muerta lo podía hacer en vida también y cómo los quería disponer hay algunos que son muy típicos y están siempre en el cuerpo del difunto y otros son más más propios por ejemplo de hombres el poner un amuleto con una figura masculina con un pene erecto solamente va a ser para el hombre evidentemente para ver si tiene la misma fuerza en la vida que en la muerte pero bueno yo lo ponía a ver si con casualidad ellos lo ponían y el escarabeo pues tenía más o menos la misma función es una función protectora no olvidemos que los escarabea o crees puedan ver escarabajos realmente para nosotros se llaman escaraberos pero el origen es el escarabajo el escarabajo pelotero lo que hace es meterse por la tierra hace toda una bola que es la que luego pero es el sol para ellos para los ejercicios luego como la saca a la superficie es realmente el sol y en las tumbas encontramos a la diosa Nut en el techo que es la diosa pues del cielo de la nocturnidad que cuando llega la noche se va tragando el sol se aparece el dibujo siempre aparece por el cuerpo como el sol y al final amanece como un escarabeo al lado como Gepri pues evidentemente dando una nueva vida dando la resurrección al difunto y el corazón es muy importante porque si aparece en muchos individuos momificados porque realmente ellos sabían que aunque pusieran el corazón momificado este podría a lo mejor por el tiempo desaparecer se ha estropeado y desaparece pero si pones un corazón o un escarabajo de corazón ese se queda siempre ahí es difícil a veces como la mayoría de las tumbas están saqueadas no significa que estén vacías mientras están vacías otras no pero como los balardones han entrado han saqueado lo que han querido lo han tirado todo han roto el individuo y se han llevado aquello que les puede interesar bueno a nosotros nos han dejado los amuletos que a lo mejor unas veces son de oro otras veces no son de oro porque no lo tenía y ya digo que dependiendo la inmensa mayoría de la población de Cifia no se momificaba y aunque nosotros vemos muchas momias esto no llega ni al 10% ni muchísimo menos la gente no podía pagarse ni una momificación ni una malla funeraria ni un cartonaje ni una máscara ni un sarcófago ni una tumba así que todo eso también va y el que podía pagar más o menos de todo eso pues la momificación sería mejor o peor a veces encontramos momificaciones como decimos nosotros que son vuelta y vuelta ya no más así que bueno eso a veces bueno esto es bueno la presencia de un cocodrilo como amuleto el cocodrilo es un animal peligroso subeck pero que también poniéndolo hace que la idea era que poniendo este animal defendiera al difunto porque va a atacar a cualquier enemigo como una serpiente etcétera bueno los escarabeos muchos de ellos son epigráficos o hay signos en este caso es un signo de una montaña pero bueno amuletos he puesto simplemente un ejemplo el dios Bés es uno de los amuletos sobre todo de la mujer de la infancia de los partos de la familia etcétera la diosa Isis le falta el niño lo ha perdido pero le está dando de comer mucho tiempo después la diosa Isis lactante influirá en la religión cristiana con la virgen del niño bueno como todas las religiones influyen unas a otras religiones no aparecen de un día para otro pues en este caso el pilar jet es el pilar del equilibrio es el símbolo de Osiris que es el equilibrio en Egipto y en tu vida esto representa los cuatro puntos cardinales el norte el sur el este y el oeste el nudo de Isis representa la sangre de Isis siempre suelen ir unidos es muy fácil encontrarse con los dos uno al lado del otro y si se acuerdan de la capilla de Tutankamón la primera capilla de las cuatro que tiene que tiene ese colorido tan azul y dorado bueno dorado porque es una lámina de oro pues hay un jet que es este que es el pilar y por supuesto un hilo de Isis que van a unidos ¿no? numerosos animales bueno un pateco es un ayudante de vez en el metal y los dedos son importantísimos porque representan los dos dedos de los embalsamadores cuando el embalsamador terminaba de bueno de vaciar al difunto y luego de volverlo de rellenar otra vez el cuerpo de manera simbólica que recitaba algunos ritos etcétera y depositaba sus dos dedos en el corte que había hecho que luego se cosía y además se suele poner una plaquita a veces es de piedra o de metal pero también las hay de oro y este es el símbolo de los embalsamadores de que todo ha ido correctamente ha sido bien embalsamado bueno esto es una una representación hace un tiempo hicimos bueno no mucho tiempo a finales del 21 comienzos del 22 en el museo arqueológico la vitrina cero o sea que tiene que solemos se suele hacer bueno como cada tres meses cambiamos y cada departamento hace una o porque ha restado una pieza o porque ha adquirido una pieza o porque es el centenario de algo ahora en verano ha sido el centenario de la descubrimiento de la dama de Elche o sea que vamos nosotros ahora a comienzos de enero haremos una en el departamento de Egipto sobre la biodiversidad en Nubia a través de las representaciones de la cerámica porque hay muchas representaciones de animales de plantas de figuras de demonios etcétera y queremos mostrarlo bueno pues hicimos una sobre los amuletos y el significado la magia de los amuletos en el más allá pues como no sabíamos cómo cómo mostrar cómo se ponían no podíamos poner una momia y lo que hicimos fue poner esta plancha en forma de momia con este dibujo al final como si fueran unas vendas para poder explicar que entre venda y venda era donde se ponían los amuletos esto mismo pero un poquito mejor porque había más medios para hijas del hilo esto o de la vitrina ceros lo que hay hay un dinero y no te puedes gastar más así que lo hicimos también y se puede ver también en las hijas del hilo porque creemos que es una forma muy clara de que el visitante pueda ver cómo se colocaban no significa que esta sea la única forma de colocarlo pero normalmente los dos dedos deberían ir aquí aunque evidentemente la derecha sería aquí el corte pero bueno este es el amuleto itifálico evidentemente no para las mujeres el yet esto sí porque en el en el papiro de men sí que dice pon dos yet doce yet hay doce para que te den equilibrio en la en la otra vida amuletos de diferentes divinidades hojas de papiro el tallo del papiro el papiro representa el verdor el renacimiento la nueva vida porque se abre bueno los el ojo ucha que es el ojo que perdió el dios bueno que perdió horus luchando contra sed porque bueno sed había asesinado a su padre había distribuido los catorce trozos a veces cuarenta y dos según el texto por todo egipto hasta que Isis encontró lo que quería para poder fecundar a horus bueno cuando horus crece se venga de su padre en la lucha hay de su tío en la lucha y antes de poder matar a sed este le arranca pero bueno para eso están los dioses protectores para que al poco tiempo todo se lo vuelva a colocar y queda perfecto como nos dice el capítulo del libro de los muertos también es muy común este tipo de y además muy diversos hay hay ojos de horus muy muy diversos algunos calados otros no a veces hay cuatro ojos en una misma pieza importante también serán las terracotas aunque aquí en la exposición no hay pero bueno dado que yo hice mi tesina sobre terracotas del monasterio de Montserrat y he hecho algunos estudios de terracotas las terracotas son muy importantes porque representan la muda del momento en la época grecorromana no solamente las divinidades sino hay muchas imágenes de gladiadores de soldados como visten las mujeres como peinaban que tipo de pendientes diademas etcétera llevaban incluso sobre todo los peinados que coinciden con los peinados también que vemos en las cabezas en las esculturas de época romana es lo mismo simplemente que lo que ven suelen estar pintadas deberían estar pintadas la gran mayoría es un material muy fácil de hacer muy barato muy fácil de transportar y por lo tanto hay a miles en todas partes porque no solamente se ponían en los templos sino que también se colocaban en hornacinas en las propias casas era una manera de como alguien ahora si tuviera una virgen o un cristo en su casa era una manera quien tenía sobre todo divinidades de pedirle de ayudarle de darle las gracias por algo que hubiera pedido este es el dios ves que a veces hemos visto un abueletito le falta una parte pero es el dios guerrero y si es lactante que nos suena desde luego a la virgen María y el niño la mayoría ya no conserva el color y la pigmentación se ha ido pero en muchos casos si hay la base preparatoria en color blanco estos son las orantes también muy característicos de las colecciones de terracotas lo que hacen es estar pintando y animales todos aquellos animales que formaban parte del repertorio de la vida cotidiana o aquellos animales salvajes que también el cocodrilo no era un animal de compañía el pulpo sí el cocodrilo lucernas las lucernas también son muy importantes porque representan muchas veces hay representaciones de dioses o egipcios como griegos y romanos que fueron asimilados hay representaciones algunas muy sencillas como esta pero también hay representaciones geométricas florales que nos van marcando la moda del momento en muchos casos en la gran mayoría vemos que han sido ya utilizadas puesto que tienen tanto el orificio de alimentación como el orificio de iluminación este el de alimentación y este el de iluminación lo tienen ya ennegrecido por el uso tanto porque fuera utilizado de manera corriente en una casa en un templo en la entrada de una tumba porque había que bueno que iluminarse para poder depositar el difunto etc esta es una representación de rana una representación esquemática no se decir en las patas de las ranas y esto sería como el cuerpo que lo tiene en el lado bueno es muy corriente ya los egipcios lo hacían la rana era representa la resurrección y la nueva vida porque la rana junto con la serpiente es el primer animal que aparecía ahora ya está la presa de Asuán pero con la crecida del Nilo cuando el Nilo ya se iba el agua se iba retirando el primer animal que aparece es la rana y la serpiente entonces para ellos era la nueva vida esto lo cogieron de nuevo los la etapa tolemaica la etapa griega evidentemente y también los romanos y posteriormente de los cristianos la rana para el mundo cristiano representa la resurrección así que por eso la he la he mostrado una mesa de ofrendas es verdad que bueno pongo dos en este caso una de arcilla con una representación quizás estos sean panes quizás estos sean están muy esquemáticas sean peces una casa la entrada lo que sea una casa y algo extraño es la cabeza de un cerdo posiblemente de una cerda los egipcios solían representar cerdas o cerdos porque las cerdas tienen lechones pues eso las cerdas tienen lechones los cerdos y hay muchas representaciones de amuletos que tienen los cuatro lechones o cinco que están mamando es la de nuevo la representación de la vida de una nueva vida que ha nacido y a la que la cerda pues le da le da vida y hace que que crezca bueno es un poco esquemático pero para que para que lo vean y esta pequeña pieza que bueno está muy completa normalmente las las mesas de ofrenda en Egipto suelen ser sencillas no las de Nubia las de la zona de Nubia bueno de lo que sería el sudán suelen ser muy muy historiadas hay muchos panes hay canales y luego el canalir hay un canal por ejemplo aquí pero luego por aquí también suelen tener textos alrededor las egipcias en general suelen llevar los panes redondos los dos vasos cuando los llevan y ya no es pero a veces sí y en este caso esta está bastante estos son los dos patos que antes hemos visto una una paleta de esquisto con los dos patos que siempre aparece con la cabeza hacia el otro lado la representación de que ya ya está muerto ya se puede comer los dos panes redondos un vaso G en este caso y estos dos bases que no son G estos son vaso G vaso de libación y bueno no se sabe algo de comer pero tampoco aquí se puede ver posiblemente esto sea pan tampoco lo sabemos esto posiblemente sea pan o pasteles y lo que representa es las mesas de ofrenda ya tenemos conocimiento de ellas pero al principio era una especie de esterilla en la época predinástica que ponían la comida en la puerta de la tumba para darle de comer al difunto poco a poco eso se fue evolucionando y al final las mesas de ofrenda son de piedra o de alabastro o de bueno en general son de piedra o de alabastro aunque aquí hay una pequeña no la he puesto pero en la exposición si se puede ver una pequeña pieza de bronce que es una mesa de ofrendas el bronce en Egipto llega muy tarde aunque hay piezas de bronce antes pero no llega hasta la baja época Egipto no tiene extraño ni tiene ni tenía ni va a tener tampoco tiene lapiclázuli así que cuando se compren algo de lapiclázuli en Egipto sepan que no es originario de Egipto porque no tiene lapiclázuli muchas veces está hecho del polvo de lapiclázuli o si o lo han traído pero no hay lapiclázuli y entonces tampoco lo había tampoco tenía plata ni tiene plata pero tiene muchas cosas de plata pues en el caso del bronce es lo mismo no tenía extraño y cuando los bueno importaba era principio menos en época faraónica pero cuando los fenicios adentran en el Mediterráneo los ejercicios van a ser sus principales clientes para todo así que mientras los fenicios adentran en el Mediterráneo van por el sur de la península ibérica y suben y buscan diferentes materiales entre ellos va a ser el bronce va a ser el extraño pues bueno eso será lo que adquieran los fenicios a veces lo adquieren directamente en lingotes pero a veces también se lo traen como bronce y luego aquí montaban las bueno hacia las las piezas es verdad que tenemos piezas de bronce anterior a ese periodo hay dos esculturas del Reino Nuevo hay del Reino Medio perdón de bronce pero no es lo normal ni muchísimo menos pero cuando esto se produce aparecen en Egipto miles y miles y miles de piezas ahí por todas partes por todos los museos los coleccionistas privados y siguen apareciendo esculturas de bronce sobre todo de divinidades pero también de otro tipo pero sobre todo de divinidades así que bueno esta pequeña pieza que se puede ver en la en la exposición bueno es una mesa de prendas pequeña que posiblemente sirvió para alguna hornacina para colocarla en alguna hornacina y para darle de comer al difunto que eso era importantísimo de hecho las tumbas de muchos de los nobles incluso de los reyes por supuesto tienen representaciones pictóricas de esos grandes agapes que ellos hacían que al parecer y para los egipcios lo hacían también coincidiendo con sus fiestas la fiesta del 1 de junio bueno pues ellos también y de ahí todas esas grandes mesas de ofrenda con todo tipo de alimentos que muchas veces verán las flores de loto y verán mandrágora la flor de loto es afrodisiaca así que para las fiestas les venía muy bien pues los están todo el día o liéndola y también la mandrágora mucho más que viene con época de turmosis de cero y si se fijan bien alguna vez en alguna de las imágenes que la mujer huele la mandrágora sobre todo más la mujer que el hombre los ojos los tienen como grandes bueno y los conos funerarios tienen una época muy concreta la 18 dinastía y la 19 bueno hay algunos antes y algunos después pero sobre todo la 18 y la 19 dinastía se colocaban en la entrada de la tumba de los nobles de cualquier noble luego ahora verán una imagen y se coloca el cono funerario es esta parte redonda y luego tiene un apéndice hacia afuera esa parte la que termina en picos la que se coloca dentro de la entrada de la tumba y lo que hay lo que pone en el texto es el nombre del titular de la tumba o de la titular de la tumba el cargo que tenía incluso la afiliación si tenía buena mano y que lo hacía y sabía le daba tiempo o espacio para colocar todo estos son lo que les decía estos son de la colección egipcia y esta parte de aquí aunque esta está rota pero es la que se colocaba así pone lo que es y así todo el mundo que iba a ver esta tumba pues podía ver de quién se trataba en la mayoría de los casos uno se conserva esto es un caso excepcional y además que es en blanco y negro porque es de hace ya bastante tiempo pero la mayoría de estos conos no están en las tumbas porque lo primero que cae cuando cae la entrada es que cae todo porque esto es tierra o arena pero si muchos museos o instituciones públicas y privadas tienen estos estos conos y hay muchos estudios sobre estos conos bueno este es el cono funerario de la tumba y en este caso los conos como se colocaban esta es la entrada de la tumba el difunto que ya ya está en el sarcófago y como bueno queda poquito para que lo lleven a la morada ya eterna pero estos son los conos funerarios estos son los objetos de Fallenza voy a poner muy pocos pero quería poner estos en especial y sobre todo dar las gracias porque son los que están en la exposición de Hijas del Nilo uno es un cuenco de Fallenza que se encuentra además en muy buen estado y este bote de col el bote de col es vamos ven mi ojo pues esto es lo que utilizo se pone el color en negro casi siempre que esto es de material de un mineral y tiene cinco aunque ven tres tiene cinco aquí también hay un un orificio y aquí hay otro tiene cinco orificios lo normal es encontrar de uno pero hay de dos de tres de cuatro de máximo que hemos visto nosotros cinco por eso me pareció muy muy interesante pues le trae porque además es una pieza única en España no hay otra otra pieza igual y ahora verán una que lo encontré por pura casualidad este septiembre pero es muy difícil encontrar un bote de col con cinco el col no solamente era para estar más bella o menos bella o menos bello porque los hombres se maquillaban igual se pintaban igual sino que sobre todo servía porque material que tiene el mineral de la galena sirve para que no se cojan o se preven para prever infecciones en los ojos los mosquitos etcétera de hecho todavía ahora se hace en los pueblos todavía cuando nace un niño que todos nacen en las casas cuando los pueblos en Egipto pero la India igual pero en Egipto lo hace se le unta todo el ojo y ahí lo tiene parece el niño pero bueno es una forma de sí, sí pero bueno es una forma pues de que intentar que no coja infecciones porque allí en los pueblos muchas veces pues está todo por el suelo no hay caminos y siempre están con las manos sucias los niños como los hermanos toquen al niño y ya lo han dejado así que lo mejor esto es nada un momento de cómo se desdoblaba y se iba a poner en la vitrina en la parte posterior esto es como está está derecho estaba un poco torcido pero ahora está derecho sí, sí, sí no os preocupéis está derecho se hizo incluso allá se volvió a quitar y se puso pero quería poner esto para que vieran a veces las dificultades que hay cuando se hace una exposición temporal o permanente en este caso temporal porque no siempre las piezas se sostienen hay que hacer bases específicas o solamente para ellos así que bueno al final se consiguió pero quería esta justo y no la otra para que vieran a veces la dificultad que entraña en mostrar piezas bueno esto es como está este es el bote de col este es un bote de col de uno con un baguino de un solo compartimento este de cuatro compartimentos bueno este también tiene dos este es una barrita simplemente la sacas y ya está y este es una uy una barrilla y este es como está pero en septiembre fui al museo de turín que no lo conocía y era una verdad y no lo conocía y me fui al museo de Gisio de Turín y me encontré con esta sorpresa porque yo no había visto ningún paralelo y entre lo mucho que tiene ese museo que es el mejor museo del mundo detrás del museo del caído se llama así museo de Gisio de Turín porque solo tiene piezas de Gisias y es de lo mejor bueno el mejor del mundo sin contar el museo de Gisio de Turín pues me encontré con este que está roto esta parte pero también tenía cinco siento que la foto no sea muy buena pero la hice así aquí hay muchas piedras había muchas piedras alrededor y bueno para que vean que sí que hay paralelos bueno simplemente una muestra de estas piezas también de fallencia esto es una limitación posteriormente de los cristianos que la harán en bronce que le faltaba pues posteriormente esto irá poco a poco pasando por los siglos y al final aparecen estos acetres que es propio de época cristiana o época romana cristiana bizantina objetos de bronce voy a poner pero yo solo pongo uno en este caso es una época posterior de época romana pero si hay una inscripción que ayuda a Menofis III Menofis III fue un faraón importantísimo de la XVIII dinastía por cierto el abuelo de Tutankamón o hay quien dice que el padre lo vamos a dejar allá y que bueno me ha parecido muy interesante porque no es normal una época tan tardía encontrar una inscripción que ayuda a un faraón que ya vivió muchísimo tiempo antes los objetos voy a nada ¿cuánto me quedan? no, termino no me quedan muchas no me quedan muchas porque ya supongo que querrán ya no me quedan muchas en la baja época como he dicho antes aparecen miles y miles de piezas de bronce los fenicios traen el estaño y los fenicios tienen el tienen el cobre que a veces también lo traen de otro sitio pero vamos tienen mucho cobre sobre todo en la península del Sinaí he puesto esta pieza porque es la gran disco en la exposición es como una caja es una pieza ahora la verán también y tiene una caja esta es una pieza del arqueológico que estaba abierta en esta parte y que desde aquí se ve que está rota y se ve porque sirven de estas cajas que hay que están como base de estas serpientes para depositar un fragmento del libro de los muertos o un fragmento momificado de una serpiente en la mayoría de los casos como están abiertos eso se ha perdido se ha roto y se ha perdido en este caso está cerrado si algún día se puede hacer no sé si es con una radiografía o un TAC no sé cómo se vería o un estudio a lo mejor se encuentran dentro un fragmento del cuerpo de esta serpiente momificado o del libro de los muertos un capítulo ahí no el libro bueno esto es lo que les decía es que si es de la exposición pues en estas cajas posiblemente hay algo dentro que era lo normal esto es un cocodrilo una serpiente más piezas de baja época esta es la corona atórica recipientes cerámicos se lo voy a poner este hay muchos recipientes cerámicos este me interesaba porque viene de Chipre no es egipcio pero sí está en Egipto o sea que decir que como comercio viene de viene a Egipto como importación y este es del periodo cristiano y santino que les decía que no hay piezas pero que sí que aparece es un fragmento por un lado la vid la vid es característico del mundo cristiano ya viene antiguo de época grecorromana sobre todo también de época egipcia que los sitios bebían mucho no piensan que no bebían mucho cerveza vino era lo que más bebían y la imagen de pájaros que representan la resolución y en este caso les he puesto estos pájaros esta es mucho más está entera prácticamente mucho más historiada pero para que vean que como representación en las tumbas de cristianas suele aparecer este tipo de recipientes están llenos de huesos de piñones o de aceitunas y algunos animalíos que a veces encuentras el pájaro o el pez dentro como síndrome de resurrección para el difunto objetos de adorno personal este collar que es verdad que los collares la mayoría de las veces igual que la malla funeraria no se encuentra completo el hilo se ha roto entonces te encuentras todas las cuentas de collar o pantillos dispersos por encima del cuerpo o por la tumba este posiblemente se rehizo en su momento porque esto no es de y el hilo tampoco es imposible que se conservara también pero esto es un paralelo parecido no igual que viene el museo de Viena y que nos han prestado para la exposición así que cuando vi esto dije uy es parecido de ese estilo fragmentos de piedra este caso de lo que sería una tumba este es de la colección de Córdoba y la importancia del agua era fundamental para los egipcios en el Nilo Egipto no hubiera sido nada ni lo sería ahora sería un gran desierto y esto es una pieza de una de una mastaba de Heraclópolis Magna que una parte esta que está aquí que yo no la tengo está en el Museo de Filadelfia un Nilo fragmentos de ataúd hay tres pero para cambiar la puerta la entrada de la tumba el oferente de manera muy esquemática porque es de la baja época el dios Osiris y el oferente y lo que sería una divinidad que no podemos decir quién es y parte de la parte superior de un ataúd con el collar y en este caso posiblemente la diosa Nut con las alas esplayadas normalmente en los ataúdes hay tres les he puesto este que es el Museo Arqueológico Nacional para que vieran cómo sería una diosa Nut alada protegiendo al difunto la diosa Net suele estar en la cabeza también alada y protege al difunto la diosa Isis en los pies y la diosa Nut que es la diosa del cielo y es la diosa que se come el sol y luego sale por la mañana por el útero ya con alado el jefri pues aparece en este caso una caja posiblemente para guardar papiros está cerrada así que si algún día así que si algún día se puede hacer un estudio a lo mejor nos llevamos sorpresas y aquí hay un papiro igual que puede haber un fragmento de papiro o un fragmento modificado de la serpiente así que estaría bien si un día se puede hacer y este molde de pequeñas piezas solamente pongo uno porque aparece el cartucho de Geper esta es la exposición que yo creo que todos la han visto a mí me parece una buena exposición es pequeña pero está muy bien representada muy fácil de entender y de ver cómo es esa evolución del antiguo Egipto los textos son muy claros cortos y claros que es como tiene que ser en una exposición sino al final si haces un texto largo y farragoso ni lo entendemos nosotros por lo tanto mucho menos el que lo vaya a ver así que bueno os felicito por esta exposición